Ayer, a pesar de que bueno, la nota, la portada se la llevó Adela también, Laida expuso a un morenista traidor. Laida destapa traición en Morena, diputado habría vendido información a Alejandro Moreno. Sanzores dijo que el legislador le pidió grandes cantidades de dinero a Alito Moreno a cambio de información. Aseguró que la traición duele porque Flores, el diputado al que están acusando de nombre José Luis Flores, nació y creció en Morena. Y fue uno de los privilegiados, pues tuvo acceso a importantes cargos al interior del partido. Hubiera sido mejor que renunciara, pero lo que no se vale es jugarle a las dos caras. La mandataria presentó una conversación de WhatsApp en la que el diputado le pide a Alito 726 mil pesos para cubrir sus gastos de campaña. Vamos a ver otra vez otro pedacito de otro pedinche. Alito. Presidente, buen día. Estoy en México. Hablé con Mario. Varios temas. Uno es urgente, le comenté. ¿Puedo verle unos cinco minutos? ¿Qué hay? Dime. ¿Nos podemos ver si puedes? Claro, usted me dice. 2.30 pm. ¿Dónde? Y voy. En un restaurante que se llama El Puerto Madero, en Arcos Bosques. Ahorita te mando la ubicación. Ok, gracias. Puerto Madero. Paseo de los Tamarindos 90. Bosques de las Lomas. Cuajimalpa de Morelos. Ahí llegas a las 2.30. Preguntas por mí. Me esperas en una mesa y ahí platicamos. Ok, ya llegué. Estoy frente a usted. Espero. Saludos cordiales. Buenas noches, estimado presidente. Solo falta el mes de mayo y he puesto lo que he tenido. Y aún así falta. Sé que usted sabe de todo esto. Si en sus posibilidades y prioridades está el apoyarme, le estaré agradecido. Cuente conmigo. Le comparto lo que me hace falta y si puede con algo ayudarme, gracias. Brigadistas. Abrazo fuerte. Ahora que vaya yo te veo. Ya se está derrumbando Laida. Se cayó ya 14 puntos. Y sigue cayendo con todo. Va a quedar en tercer lugar. Te lo dije. Vamos con todo. Te voy a mandar una encuesta del Distrito 1 Federal. Eso es verdad. Tuvieron una reunión con Parametría. Y hoy me dijo Aníbal que está bajando. Están preocupados. Saludos presidente. ¿Cree poder ayudarme? Se lo agradezco. Un gran abrazo. Buenas noches, saludos presidente. Hoy nos reunimos con gente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de Medios de Comunicación. Donde dieron a conocer cómo se está Morena y va por Campeche en sus encuestas en Campeche. Por candidatos, Cristian entre 14 y 20%. Laida entre 41 y 53%. Eliseo un 30%. Por partido o coalición, PRI-PAN-PRD 20%. MOSSY 19%. Morena 56%. Le recomendaron a Laida Sansores que vincule a usted a Eliseo. Para que no suba. Que haya acciones para desvincular a Eliseo de AMLO. Y que hay que tener cuidado con usted. Porque si usted ve que no gana Cristian, puede pactar con Dante para que gane. Pues así, así las cosas. Este señor, ahí está el nombre. A ver si me puedes, porque no. Se llama José Luis Flores, creo que se llama. Ya te digo. José Luis Flores. José Luis Flores. En ese momento, él pues habla de las campañas. La campaña de Laida Sansores. Habla de las encuestas. Habla de un Mario, de que habló con un Mario. No sabemos si es Mario Delgado. Y sin embargo, tras esta conversación, tenía que hablar. Le urgía hablar con Alito Moreno. Por eso lo pide ver personalmente. Estos temas, los más sensibles, no se escriben por mensaje. Se hablan así, frente a frente. Y bueno, saca toda esta información también de lo que se le conoce como el War Room. Este cuarto de estrategias electorales. En el caso de Moreno, en el estado de Campeche. Ahora, lo que también llama la atención es que pide. Este apoyo para la campaña. Ahí está. Con Laida Sansores. Laida anda muy dolida con él. Lo acusa incluso de traidor. Y con justa razón. Este señor fue candidato en el Distrito 1 de Campeche. ¿No? A nivel federal. Y ganó. Él es diputado federal. Por el estado de Campeche en el Distrito 1. Ahora, entiendo yo que esto que le pide Alito Moreno es para su propia campaña, ¿no? Sí. Ayúdame. Estoy poniendo pegotes, playeras, lonas, etcétera, ¿no? Y Alito, pues, le entra, ¿no? Le ayuda. Le da dinero. Y con esto, pues, literal compra a este diputado. Ahora diputado que es el que le da la información. Entonces, esto sucedió en aquellos años. Hace ya un poquito más de un año. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que ha sucedido una vez que ya se convirtió en diputado? O sea, ¿qué tanta información está enviando Alito desde la bancada de Morena? Y si bien ahorita hablamos de los consensos y acuerdos, bueno, pues, el hecho de que Alito está recibiendo información privilegiada, pues, sí. Pues, puede ser. Es una situación real. Y, por el otro lado, hubo el pleito por la reforma eléctrica. Que eventualmente ahí, sí la información que envió este diputado Alito pudo haber dañado las negociaciones por la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Ojo con esta parte. Ahora, parece que ya hay consecuencias, ¿no? De todo esto, porque, pues, es obvio que no puedes tener a una persona así en las reuniones privadas de la Cuarta Transformación y de la bancada de Morena. Porque, finalmente, todo lo está entregando a la oposición. Y ya le van a dar aire a este señor. Así es, Mau, pues, bueno, ya acaban de anunciar hace apenas una hora que, bueno, la dirigencia, hablando de la dirigencia estatal de Morena, el diputado José Luis Flores será expulsado tras vender información a Alejandro Moreno Cárdenas. Dice Reyes León, confirmó que ya inició el proceso para iniciar la queja ante la Comisión de Honor y Justicia para expulsar al diputado federal. Se cuenta con el aval del dirigente nacional, Mario Delgado, para este trámite. Añadió que el artículo número 49 de los estatutos marca lo que todos pregonamos. No robar, no mentir y no traicionar. Y, bueno, este señor habría caído en el último. Terminó traicionando a la Cuarta Transformación. Sí, y la pregunta que es natural es, pues, ¿cuántos más están traicionando desde dentro del movimiento? Tener mucho cuidado con esto. Sobre todo porque, bueno, pues, no se tienen intervenidos los teléfonos de los diputados. No se sabe quién está haciendo exactamente esto. Y en el marco de la sucesión y las negociaciones que venimos hablando, pues, sí se convierte en un tema importante, ¿no? Pero, bueno, cuando menos, en este caso en particular, se descubre, se denuncia por la Aya Sanzores. Y, pues, cuando menos ya quedó ahí eso. Esto también para, para, pues, para estar alertas. Gracias. Gracias.